un saludo a todos amiguitos de retinzazos de por la paz para que se prendan mamá que vende si o people and people us tenemos a cristiano ronato mañana jugó contra irlanda último partido antes que empiece la euro ya tenemos la foto cristiano original oficiales para nuestra querida euro 2010 y 24 que diga yo para mí esto en mi mente está de 2010 y pico y tenemos a cristiano cuando con los niños y vamos a ver más cositas y más cositas que dijo martínez hoy a todos los días le preguntan por lo mismo que si cristiano va a jugar ya bro dejen la pesadez vamos a disfrutar del bicho es su última eurocopa dios santo vamos allá con él con el suave en suave en son bueno people and people aquí tenemos la vanguardia de dulce nada más y nada menos que no hay dulce porque no se ve nada pero de que así haga la luz como hizo dios 3 2 1 tiempo luz para ustedes ahí tenemos bueno people aquí tenemos cristiano ronato santo babeiro jugando con los niños miren que 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 buenas estas cosas este videíto no lo vas a poner y es bien no lo va a poner nadie piensa en sus vídeos mierderos dando por tu bar como una basura pero cuando cuando si gana le dice que que cristiano fue acarriado bueno que está hablando con los niños tranquilamente y bonito y unas palabras bonitas de cristiano ronardo qué gran corazón tiene y aquí tenemos a berlingan llegando a estación para que tú veas berlingan llegó tardísimo ante la concentración esto para después cristiano ronardo contra messi mira tu la historia este que estará dos juegos 206 53 amistosos goles 128 20 amistosos penaltis 19 1 amistoso para mí ser 7 3 a 3 10 10 goles de su top 10 12 de todo 10 asistencia más minicó la coupe de gol en la copa américa fue licor de la copa américa 0 de listón y coles 16 en amistosos 40 amistosos y en este tipo penaltis 24 29 fallados 6 de 3 amistosos arcadis 9 6 en amistosos 6 en amistoso y Cristiano Hartri 10, ninguno amistoso y top 10 4 goles contra el top 10 más winning goles en la Copa América 0 esa es la verdadera puerta aquí tenemos a Alcaraz que también jugó Alcaraz como se llama este tipo Carlos Alcaraz que ganó Roland Garros madridista y fanático albicho seguimos con la pampara la foto oficial de nuestro querido Cristiano Ronaldo la pone Portugal ya un HD que lo habíamos visto en el video pasado seguimos con la pampara miren lo que pone David Valdes rivales a lo que Argentina podrá enfrentarse para llegar a la final de la Copa América Perú, Chile, Canadá México, Ecuador de hecho está jugando contra Ecuador ahora mismo sigue 0-0 Jamaica y Venezuela la final será el 14 de julio en el estadio Harrock de Miami que cosa más grande y mira lo que dice nuestro querido Javier Tebas la Euro es más grande que el Mundial profesionales como dicen profesionales como Xavi Nietzsche ejecutivos como Tebas dicen que la Euro es más grande lo habíamos visto en el video pasado seguimos ahora con Cristiano mirándose a Cefi con los niños de tranquilos que estuvieron hoy por hoy por entrenamiento y miren el jugador más odiado de la historia pero lo digo el jugador el atleta más amado de todos los tiempos porque la gente sigue partiendo lo que pone arrogántico eocéntrico pelagato y es el humilde es el pertecido es el bonito es el sabro todo lo que nos llegan miren esto compensación inconfortable un trofeo ganado una final perdida dos on the boot y 50 goles balón de oro season un trofeo ganado una final perdida y 24 goles no entiendo como es que no entiendo pero bueno esa es la historia fíjate este chamaco es el que hace los gráficos para la para 90 minutos en español y gol.com y mira lo que pone copa américa en el año hace un día no y no pone Cristiano Ronaldo en Europa y esto mismo lo repostea hoy 90 minutos futbol gol.com y hace 16 de mayo hace años en la copa américa lo mismo lo pone aquí de un lado y lo pone el otro Martín el otro que descarado escarado Martínez habló Martínez dice Cristiano es un nuestro capitán no hay nadie más que haya subado 5 ediciones en la Eurocopa es la experiencia que necesitamos usar pero todavía es demasiado pronto para hablar de minutos y los roles de los jugadores la gente todos los días le pregunta a este tipo brother Cristiano va a ser titular con sorte denle apoyo a su selección malditos periodistas el día que Cristiano deje la selección más nadie va a hablar de ustedes van a caer en un abismo futbolístico van a caer la federación va a perder un dinero por eso el presidente de la federación de Portugal tiene tantos cristianos porque sabe lo que se viene después de Cristiano es una era llena de mierda de no clasificación a Eurocopa no clasificación a los mundiales repechaje de mierda y la gente dice ay cuánto extrañamos para qué si ya le tiraste todos los palos y ahí es cuando voy a estar yo riéndome de los Portugal riéndome porque eso es lo que hacen los pelagatos esto que uno le coja odio a la misma selección portuguesa que tantas cosas nos ha dado y alegría nos ha dado a nosotros con Cristiano Ronaldo entonces brother dejen de traerle tantos palos brother ya deja que ponga Cristiano es que vamos a quién más va a poner yo todos los días lo digo a quién más va a poner eso dice Martínez está cansado Martínez ya brother y mira lo que pone Cristiano Ronaldo en su internet fue un preseco para no ser Portugal le traduzco porque mi portugués es increíble fuerte bueno fue un placer conocer tu historia eres una inspiración para nosotros y para Portugal de quien está hablando de este muchachito aquí que tiene aquí su papá no sé si es su papá creo que sí como lo estaba tocando ahí hablando Cristiano Cristiano le da apoyo el único brother que le da apoyo es esto la plantilla de lejos aplaudiendo tranquilamente pero que verdad quería era este chamaco es el mismo de la otro lado no creo que es el mismo bueno es el mismo y bueno mi gente aquí tenemos las fotos oficiales de Cristiano Ronaldo Santos Saperoskowski para la Eurocopa fotos oficiales ahí tenemos a nuestro querido Richard Docky ya tengo preparado unas cositas para cuando me metas gol unas cositas cuando sea mejor del partido tengo todo preparadito ya bonito y sabroso para la Eurocopa bonito sabroso y melancólico toca hacerle también una cosa a esta gente aquí una cosa bien bonita aquí también así que mi gente ahí tenemos la pampara bien de dulce bien bonito Cristiano con las nuevas fotos de la de la esto y Cristiano Ronaldo dice no empezará mañana contra Irlanda pero no jugará los 90 minutos completo eso es lógico que no jugar los 90 minutos hay que cuidar están rotando mucho la gente hoy jugó Francia también Mbappé jugó al principio y jugaron después el último partido de Francia y jugó después Mbappé dentro de los 60 y pico hicieron una mierda basura de Francia yo veo a la gente muy mal y miren esta pampara los más simuladores de toda la historia Cristiano Ronaldo tiene 893 está a 7 goles aparte que mañana metas al tribro para que se acerque y pueda romper esto en la Euro a 7 goles de los 900 Cristiano Ronaldo 1200 matches pero Cristiano Ronaldo quitándole todos los primeros partidos desde que Messi empezó desde 2006-2007 Cristiano ha jugado 1019 matches 849 goles y Messi ha jugado 1062 partidos más partidos que en el principio de carrera Cristiano que Messi así tiene 849 goles y Messi 835 yo quiero ver la gente ahora como va a sacar la cara aquí y decirme a mi que Messi tiene los años menor empezando la misma vez como es posible este suceso y aparte como te das cuenta es que cuando llega el año 2024 y Cristiano tiene 39 años y Messi 37, 36 y mete más goles que tu ídolo ahí tú tienes que abrir los ojos y decir con usted no lo va a alcanzar nunca es que en este tiempo es para que Cristiano tuviera 26 goles y Messi tuviera 50 era lo normal pero nadie se da cuenta de eso yo tengo que hacer un nadie dice eso lo normal es que Messi meta sus 50 goles con 36 y Cristiano meta 26 y vaya recortándole ventaja porque es menor porque tiene más años de fútbol supuestamente pero por gusto aquí tenemos Cristiano Ronaldo le dio like al chamaco este aquí tenemos la pampa de Cristiano que hay like de Cristiano voy a caer en el 6 dice Roland Garros por arriba del chamaco bien sabroso y 0-0 quedó el Giroud todavía si es jugando con lo malo que nadie le dice nada a Giroud que es una mierda que está por gusto la selección sigue haciendo mierda ojalá más mierda la Eurocopa que eso es lo que le hace falta a ustedes que hagan mucha mierda aquí brother que hagan mucha mierda seguimos con la pampara de Cristiano Ronaldo mira parecía que tenía 3 metros de alto y 2 metros de ancho nunca había visto en persona fue muy extraño para mí la primera vez dice una vez tuve un problema y le pregunté a Cristiano que haría en esta situación porque ya había pasado algo similar me aconsejó y las cosas salieron bien mira que bonito y que sabroso dice si Lionel Messi hubiera hecho esto hubiera contado para pase clave de soft score y Spien estuviera bonita y sabrosa imagínate bueno seguimos para arriba Cristiano Ronaldo empezó a seguir este tipo ahora parece que se ha cortado este tipo tiene 30 seguidores nada más mi hermano Abdulaziz y lo sigue Cristiano Ronaldo bueno y para mí mi gente mañana empieza la pampa de Irlanda contra Portugal el Elegio está si la última vez en la clasificación del Mundial se quedaron 0 a 0 en el anterior jugaron 2 a 1 con doblete de Cristiano Ronaldo doblete en el último minuto y la última vez hace años 2.14 5 a 1 pero esta Irlanda es la de los últimos años que es una Irlanda fuerte bonita y sabrosa Irlanda está en la euro déjame ver euro yo creo que no o si ya ni me acuerdo ya euro 2024 a ver los grupos ponme los grupos Hungría no Irlanda no está en la euro a ver grupos ponme los rápidos que malos son estas gensas son lento cantidad le tengo que poner toda la pampara a ver grupo 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 Irlanda Irlanda creo que Irlanda no está en la euro Ucrania Rumanía no está en la euro Irlanda estoy más a fly pero bueno para Irlanda hay que salir así con Diego Costa en la puerta probar esta alineación que esta debería ser la titula primera Nuno Mendoza de la izquierda Pepe Rubén Díaz Cancelo obligado Pañiña Bruno Fernández y Vitinha que yo creo que va a ser Neves y Bruno Fernández lo más lógico y después con Seisado arriba Cristiano y Rafael Leado yo saliera al menos con estos tres para ver qué pasa para ver a qué sirve esta historia así que mañana por libremente Cristiano sea titular normalmente en la caseta titularcito bien bonito y bien sabroso vamos a subir un poquito más o me veo aquí o me veo mejor un poquito bien bonito y bien sabroso de Cristiano Ronaldo con este titular Francisco Concesaro quiero verlo no he visto ni un partido por tu bar desde que estoy en la desde que empezó esto fui amistoso estoy de Madrid pero mañana vamos a estar ya en vivo preparando la pampa para la Euro voy a ver si ya empiezo a recortar para tener una cosita bonita y la Euro bien bonita y bien sabrosa así que hermanos te gustó el video tú sabes lo que tienes que hacer vamos a ver que más cosas hay nuevas haciendo el siu la gente de aquí en el link acábalo soliado ahí está ahí también Diego y Mario medio subo al lado grande Diego y Mario grande Diego y Mario que más tenemos ahora había algo hubo unas palabras creo que de este descarado México ahora sí tenemos que más tenemos que más tenemos Big Ben todo lo que tú quieras está muy bonito Big Ben muy bonito y bien sabroso Portugal Croacia 4K a ver Monza tenía las fotos de todo el mundo Monza también pone algo aquí vamos a ver lo que pone Monza One Time tuve un problema una vez tuve un problema este aquí tenemos la cosa de Pepe Cristiano todo el mundo lo mejor aquí tranquilamente ahí tenemos a nuestro querido Roberto Martínez está de madre una falta de flow de madre Roberto Martínez portero todo el mundo que tú quieras había escrito algo este chamaco antes que las fotos salieran que abuela había dicho algo están todas las fotos de toda esta gente de todos los jugadores Cristiano en la Euro 2024 en la 2014 Cristiano en la Euro 2024 buena Euro se ha metido desde 2004 2024 20 años brother de una Euro a la otra mira cuando ver un chamaquito con una con una cosita amarilla ahí como ha cambiado la vida como ha causado tengo esta camiseta la primera camiseta de Cristiano la tengo en la Euro y esta camiseta bonita y sabrosa de la Euro que es bonita al menos nadie hizo buena cosa esto es lo que pone a ver Cristiano esto es lo que dice a ver le preguntan Cristiano o Messi le preguntan este pelado Cristiano o Messi brother a cualquier anormal también que esté jugando en el Madrid que sea bueno hay que ver es que en el Barça es difícil bueno le preguntan no me gusta responder a estas preguntas Cristiano es un modelo a seguir para todos los portugueses Messi es un jugador maravilloso los dos son maravillosos y debo disfrutarlo al máximo porque su era se acerca al final y debemos disfrutarlo no le diré ninguno de los de ellos porque los fans de Cristiano se enfadarán conmigo si digo Messi si le digo los fans de Ronaldo se enfadarán con a ver a ver no eligo no elegiré uno de ellos porque los fans de Cristiano se enfadarán conmigo si elijo Messi y si elijo los fans de Ronaldo se enfadarán conmigo los fans de Messi y si elijo Ronaldo los fans de Messi debe ser así traducido bien porque esta mierda de árabe dice el hijo pero papá pero porque que te importa a ti los fans de Messi debería decir los culés para que estuviera más creíble pero que te importa a ti los fans de Messi es decir el chamaco es Messi lover el chamaco es Messi lover pero Messi lover 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 madre mía este descarado que chamaco más descarado a ver las fotos de calidad tiene que chamaco más descarado cabrón, qué descarado, pero bueno, este es nuestro Garnacho, pero al menos Garnacho es frentero y lo hace con huevo y dice, mío es cristiano, cabrón, no con la doble carita, es lo que me cae mal, si él dijera que el suyo es Messi, yo lo hace esto, pero no formen el descaro ese, descarado es, descarado, pero bueno, ahí tenemos a Bichat Doki, faltaba una foto, a ver, tenemos esta, 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 esta y virado de este lado, y la otra que es virada de este lado, ah, mira, qué bonita, foto de Bichat Doki, bien bonita y bien sabrosa, va a tener toda la foto guardada, grande, nuestro querido cristiano, a ver, esto es lo último que dice a bola, dice, Roberto Martínez intenta conducirle en modo ataque, pero no es probable, garantía, que Cristiano esté en el line-up, esto dice que a bola, y después puede decir que a bola que sí, que no va, que Cristiano sí va a estar en en el pete duplex, Rolando es pete duplex en Irlanda, pero sin jugar los 90 minutos, debería empezar con Cristiano, empezar con Cristiano Ronaldo tranquilamente, para ser todos felices y contentos, pues bueno mi gente, Fondico, bien bonita y bien sabrosa de Bichat, estamos todos bendecidos, vayan a proveer el hecho de precios y yo, están todas las camisetas del momento, aquí lo tenemos, mi hermano, todas las capitales de la Euro, bien bonita y bien sabrosa, voy a abrir y pido, hacemos cierto descuento, para la gente que le gusta la Copa América, pones torneo, Copa América, y va a tener toda la Copa América, también con Messi en la cabeza, bien bonita y bien sabrosa, todas las capitales de Messi, interna y en Argentina, que yo no voy a ir a la Copa América, me perdono la gente y no voy a ir a la Copa América, no me da tiempo, es a las 2 de la mañana, y si yo tengo que, que tener vida, bro, que tener vida, así que hermano, aquí tenés toda la capital bien bonita y bien sabrosa, bien sabrosa y bien bonita, si te gusta la capital nueva de Madrid, International Club, Real Madrid, código Arlipillo, 12% de descuento, ahora la puerta, código Arlipillo, 12,15, 12,14, 15,15% de descuento, y la capital de Mbappé nueva, la capital de Mbappé, bien bonita y bien sabrosa, bien bonita, aquí la tenés perfecta, bien bonita y bien sabrosa, así que hermano, si te gustó el video, recuerda darle amor, tenura, todo lo que tú puedas darle like, suscríbete, comparte a estas redes sociales, Instagram, Twitter, 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 de todo hace falta a ti, se ferina, te recuerdo que estamos más bendecidos que nunca, más que nunca, bendecidos, un abrazo automático a todos los pelagatos, si te gustó el video, le damos ternura, lo que tú puedas, suave, 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 espero que lo hagas, chao. Juego, regálale mundiales a sus monados, prisioneros, corruptos, mafiosos, descarados, empoderados, que han tirado a mí, me siempre he regalado los monados, yo sé que por gusto la FIFA tiene, me sigue enchulado, pero el mundo, escogió cristiano, debate cerrado. Infantinos contra mí, vamos allá, la UEFA contra mí, vamos allá, la presa contra mí, vamos allá, los haters contra mí, vamos allá, el tono es contra mí, que los mato, contactos, si eres tonto, te reviento, contactos, tú no tienes pa' tirarme, contactos, 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 mira, solo contra mí, que los mato, contactos, si eres tonto, te reviento,